Pero igual, población huancaina no se deja engañar, estos personajes ya están cuatro meses acá haciendo lo mismo. Cuidado en ser timados por supuestas organizaciones de animalistas. Se ha observado que hay varias organizaciones de protecciones a animales y esto sería aprovechado por personas que logran con los sentimientos de las personas que apoyan a los animales. Queremos denunciar en todo Huancayo, hay organizaciones que están engañando, están timando a la gente con un supuesto compra de colaboranos con un raspa y gana. No son organizaciones autorizadas de Lima. Se advierte que hay unos jóvenes que pertenecerían a una organización de Lima que recorren la ciudad de Huancayo pidiendo una colaboración. Los animalistas advierten que muchas personas caen en este juego. Están aprovechándose de la causa animalista y nosotros estamos en contra de eso. No se dejen engañar por estas organizaciones, entre comillas, en realidad están viniendo a Huancayo a sorprendernos porque en Huancayo ninguna organización está haciendo colaboración ni por arcancillas, ni por los famosos tiquecitos para raspar y ganar. Ellos están engañando a la población, no solo eso, sino que acá en Huancayo todas las organizaciones animalistas hacen actividades profondas. Se pide que la población denuncie a estos timadores para evitar cualquier tipo de engaño. La población huancaina no se deje engañar, somos Maribel Hilario. Mario Márquez, sí, pedimos a las personas que tengan muchísimo cuidado contra estos inescrupulosos que están tomando esta modalidad y todavía usando a los animalitos como pretexto para esta causa. Buscan dinero sobre el pretexto de los animales para, no sé quién sabe. No hay ningún albergue. No hay albergue, no hay nada. Así que a las personas pedimos que tomen en cuenta nuestras recomendaciones.